que me parece que tenemos que asumir porque vemos mucho que somos de misa dominical y salimos nomás a la iglesia y ya no somos los mismos que adentro adentro le miramos a Jesús con una cara parece que nuestra cara tiene que estar en el altar de los lindos que se ven y salimos a la calle y nos olvidamos todito nomás así que apliquemos eso los chamameseros tenemos que ser solidarios, buena gente tener valores, respetar y cuidar que escuchemos canciones hechas por chamameseros y no va a haber violencia de género, nada que ver con esas cosas porque el chamamesero le habla con bondad y con veneración a las mujeres porque es lo mejor que nos ha pasado lo mejor que le pasó al ser humano varón son las guainas y dejen de hinchar las guindas con el todes y todas esas cosas todos y todas ¿estamos? bueno, vamos con vamos a cantar un chamamesito que me pertenece que se llama Yo Soy Ese del Sombrero no tengo por qué estaba dando explicaciones cuando hice esa canción le iba a poner el nombre al disco entonces le llamé a Tarragó le dije, che Antonio, mirá, le estoy por poner ya Yo Soy Ese del Sombrero no queda muy fanfarrón así ¿por qué? me dice, no, porque yo, viste, dice y Antonio me dice, no, ponele si hay alguien que piensa que no es así que haga un chamamé que diga, no yo soy Ese del Sombrero y ahí ya armamos la grieta y si sirve para la publicidad de los dos bueno Yo Soy Ese del Sombrero muchas gracias, que Dios los bendiga que tengan el resto del día maravilloso y que arranquen la semana con todo con todas las bendiciones muchas gracias de parte nuestra y gracias Roberto por tenernos en cuenta aplausos por los caminos pequeños de los pueblos olvidados anda el cantor musiquero imitando a los orzanes yo soy Ese del Sombrero con la guitarra firmada y la garganta encendida vuela el mañana este canto porque es un canto a la vida yo soy Ese del Sombrero y cuando el cuello echaba mesero lleva la noche cerca del río va estremeciendo los corazones pobreza digna del rancherío y cuando lejos de la creencia duele el recuerdo y la distancia busco las fotos de mi nostalgia para mirar lo que un día fui yo soy Ese del Sombrero viaja la luna conmigo la de Itapí me ilumina sueño canciones de amor canto el amor de mi pueblo yo soy Ese del Sombrero y cuando el cuello echaba mesero lleva la noche cerca del río va estremeciendo los corazones pobreza digna del rancherío y cuando lejos de la creencia duele el recuerdo y la distancia busco las fotos de mi nostalgia para mirar lo que un día fui yo soy Ese del Sombrero fuerte 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 el aplauso para el señor Jorge Zuligoy y frutos para Iñaki también un gran saludo un fuerte aplauso che ahí está ya se vienen herederos del litoral ya se están preparando ya van a continuar con el próximo numerito quiero pedir un fuerte aplauso también que nos está visitando el señor intendente de nuestra ciudad a Javier Iguazel un fuerte aplauso para él agradecemos muchísimo por estar acá acompañándonos muy bien vamos a seguir entonces vamos a poner un poquito de música mientras se preparan los chicos ahí está la cantina bueno intendente acompañando los pentejos de Cauchito Gil sí, muy contento de que este predio haya progresado así con mucho trabajo de mucha gente que bueno, es de votar el cauchito y que ya su techo y un evento muy lindo bueno, pasó algo más de un año de aquella vez que fueron a buscarlo a la entrada de Sarmiento hoy, bueno se ve el progreso del predio seguramente le hacen falta más cosas pero bueno, lo van a seguir acompañando sí, pero está hermoso el lugar, eh pato cortadito los aros le van a crecer la verdad que es un lugar lindo para pasear a los que sean de votos de los que no también, acá sobre su comparación bueno, mucho viaje mucho viaje, a los que llego es que de Bajarse a comer algo con Pinocho ahora ahora me como un pinocho y me comí los palitos al lado de Pinocho mucho no va a poder comer porque se comió todo él me deja todo, no deja nada gracias, eh ahí está el muchacho heredero del litoral del grupo de nuestra ciudad y en claro su inocencia federal si robó le robó al rico por justicia federal la inocencia de los pobres se llama necesidad y bien volvió la partida cumplida la comisión se comprobó la inocencia y la gente se enteró por los mismos matadores de todo lo que pasó y de la cruz de Espinillo que allí clavada quedó la cruz que tanto jaleo vino a suscitar después cuando el dueño del lugar barrió con todo allí fue que se quedó medio loco y le empezó a suceder una collera de cosas que son para no creer en entonces los viajeros le dejan algo al pasar plata, velas o cigarros que uno lo puede ocupar con tal que rece al llevarlo por el difunto no más no vaya a cruzar de largo porque le puede ir mal si con rezar un bendito no pierde y ha de ganar los promeseros le dejan para pagar su favor en mástiles de tacuara banderas de su color casi todas coloradas que agradeciéndole a Dios se destiñen en el viento bajo la lluvia y el sol cuentan dicen que fue su delito pelear por la libertad no aguantarse la injusticia y alzarse al monte no más tal vez por eso mi gente le reza cada vez más y hay quien dice que a la larga mi pueblo lo va a imitar Gauchito Gil Milagroso danos a todos salud trabajo amor y paz viva viva el Gaucho viva la Gracias por ver el video.